Me parece que nos hemos perdido una oportunidad por la irresponsabilidad de lo que es socialista. Yo soy un convencido de que las problemáticas que pasan y que suceden en la ciudad, nosotros tenemos que estar empujándolas, trabajándolas. En este caso, una de las concejalas había presentado un proyecto para que definitivamente se pueda llevar a cabo el programa de la eliminación de tracción de sangre con una partida presupuestaria. Y me parece fundamental que podamos hacer esa lectura. Si bien Noraliz Colli expresaba con veracidad que se ha trabajado todos estos años y que se ha disminuido, nosotros tenemos que eliminarla. Y tenemos que también crear herramientas, desde el legislativo, en este caso, que es la órbita que nos compete, para que se pueda llevar a cabo esa instrumentación. Y me parece que por ahí, por mezquindades políticas o por alguna otra situación, se pierden oportunidades como en este caso. Y no es. Yo escuchaba algunas declaraciones de los concejales del socialismo y me parece que el instrumento que presentó Leticia está muy bien logrado. Porque en otras oportunidades, también, inclusive desde parte de ese bloque, han presentado instrumentación en ese sentido, o normativa en ese sentido, para terminar de cumplimentar con otra legislación. Entonces, no está mal presentado. Me parece que nos hemos perdido una oportunidad por la irresponsabilidad. Y me parece también que hay que seguir trabajando en el tema. Yo creo que desde el área veterinaria y desde las otras áreas que complementan la funcionalidad de la implementación de la ordenanza, se va a trabajar fuertemente en ese sentido. ¿Cómo sigue la actividad desde tu banca, Cacho? Bueno, estamos ahora en audiencia con funcionarios del departamento ejecutivo, principalmente por el tema de lo que es los desagües pluviales. La verdad que cuando uno escucha, lo estaba escuchando a Santolín, donde las grandes obras pluviales se hicieron durante el gobierno de Jorge Amaluan y después durante el gobierno de Jorge Berti, la verdad que a mí me deja como integrante del Frente de Todos, como parte del peronismo, me deja muy contento. ¿Por qué? Porque se ha pensado la ciudad a largo plazo. Y me parece que las obras de infraestructura que hoy se están llevando a cabo y que no son pavadas, para así decirlo, me parece que son muy importantes y que van a perdurar en el tiempo. Recién decía muy bien que son obras pensadas a 20, 30, 40, 50 años. Me parece que esa es la situación por la que hoy está trabajando el intendente Jorge Berti. La verdad que a mí me pone muy contento y muchas veces necesitamos de estas explicaciones certeras y finas, pero también para la comunidad. La comunidad tiene que saber todas las obras de infraestructura que se están llevando a cabo en Villa Constitución, en este caso para la transformación de lo que es los desagües pluviales, que tiene que ver con una demanda debido a las grandes lluvias que hemos pasado. Comentabas, entre la gestión Malugani y la gestión Berti pasaron 16 años. ¿Qué hubo en ese interín? ¿Qué crees que pasó? A mí me parece que hoy salen a decir y a criticar las obras desde el frente pernicista, cívico y social, muchas veces con una falta absoluta de lo que es la realidad. Las obras de infraestructura que estamos llevando a cabo, de cordón muneta, de pavimentación, de iluminación, en cuanto a lo pluvial, son muy importantes. Que falta, falta, falta muchísimo. La ciudad ha tenido un atraso en materia de infraestructura muy grande. Durante ese lapso de gobierno del frente pernicista, cívico y social, no se han hecho grandes intervenciones en materia de infraestructura, no se ha pensado la ciudad de cara a los años venideros y me parece que en ese sentido nosotros vinimos a cambiar ese paradigma y empezar a pensar la ciudad a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.